Hermanita, venga. Si Miran se entera de que no quieres venir al pueblo, se pondrá muy triste. Yo también estoy triste. Cuando ponemos tristes a la gente, nosotros también nos ponemos tristes. Ya se lo dije a Miran, pero no me hizo caso. Si me quisiera, no nos gritaría ni a mí ni a mi padre, no nos pondría tristes. Señora Gould, yo te quiero mucho. No quieres a ninguna persona. Eres como esa mujer de ojos negros. Les gritas a todos. No quiero verte más en mi vida. No vuelvas a venir a verme nunca, nunca más. Cariño, pero... Señora Gould. Gould. Será mejor que la dejemos en paz. No te preocupes, hablaré con ella. No llegues tarde, no pasa nada, de verdad. Siempre hago daño a alguien. Soy nocivo para todos. Estoy maldito. Se pone así porque te quiere mucho. Volverás a ganar su corazón. No estés triste. No quería romperle el corazón. No quería. Mejor que hable mi padre con ella. Cuando se calme, ya podrás hablarle tú, ¿eh? No quiero Little vergüenza. No Bad. No quería dar este camino. Ain просто así. No... No, no.